Expo Fashion Mariela. Ven al Centro de Convenciones el 29 y 30 de octubre y mira la revista En Vivo. Celebra estos 10 años junto a nosotros viendo en vivo sus rostros de portada. Nutricionistas, especialistas, modelos, diseñadores y fashionistas. Además de artistas invitados y un espectacular desfile de famosas con sus hijos. Recuerda, te esperamos por el 29 y 30 de octubre a partir de las 12 del día en el Centro de Convenciones Salón Clemente Yerobi. La entrada es libre. Verás la revista En Vivo. Todos sus protagonistas en un evento donde muchas marcas compartirán con nosotros. Expo Fashion Mariela. Porque estar bien siempre está de moda. Porque estar bien siempre está de moda.